Estuve tocando la estrategia, estuve modificando cosas, sacando indicadores y me di cuenta que no necesitábamos ningún indicador. Que básicamente lo que necesitamos nosotros es entender el movimiento del precio, entender dónde el precio está barato, dónde la gente va a comprar y a partir de dónde el precio va a subir. Buenas, buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Jóven Inversor. En el video de hoy les voy a estar mostrando mi nueva estrategia para operar en el día a día. Así que si te interesa, quédate en el video. Como siempre, antes de empezar, bienvenidos a todos los que llegaron nuevos al canal y a los que ya están, muchísimas gracias por suscribirse. Estamos a punto de llegar a los 50.000 suscriptores de una manera muy pero muy rápida. Rompimos la barrera de los 48.000, así que de verdad, muchísimas gracias a todos los que me apoyan, se suscriben, dan me gusta, dejan algún comentario copado. De verdad, les agradezco mucho y a los que no se suscribieron, bienvenidos. Hablamos sobre inversiones, sobre economía, así que si te interesan estos temas, te podés suscribir. Y también me podés seguir en Instagram, que si bien te dejo el perfil por acá y vas a tener también el link en la descripción. Basta de spam, vamos a arrancar con el video. Bien, ya habíamos subido un video mostrando mi estrategia que consistía en tres indicadores. El Directional Movement Index, que es el DMI, el Parabolic SAR y tres medias móviles. Era una estrategia basada en indicadores, donde estos tres indicadores nos daban señales de compra, entrábamos en la operación. Y cuando estos tres indicadores nos indicaban venta, entrábamos en short en la misma operación. Así que, esta estrategia ya está en el canal, la pueden pasar a ver, si puedo les voy a dejar la tarjetita por acá arriba, si lo pueden pasar a ver. Pero es una estrategia que estaba teniendo algunos problemas y con esta estrategia que voy a mostrarles en el día de hoy, vamos a intentar solucionarla. Bien, la estrategia como siempre la muestro dentro del broker London Capital Group, LCG. Pueden utilizar el broker que quieran, de hecho yo utilizo el MetaTrader 4, que LCG te lo da como para que vos puedas operar dentro de esa plataforma. Como también podés operar en el Ctrader propio de LCG. Yo utilizo LCG por gusto, porque me gusta, me sirve. Pueden usar el que ustedes quieran, ¿sí? Si ustedes se registran en LCG con el link que está en la descripción, que es un link de referido. Me acabas de saltar una operación, déjame un segundo. Si se registran con el link que está acá abajo, que es un link de referido, nada más ni nada menos. Van a poder acceder a 100 videocursos de la siguiente manera. Van a tener que entrar al grupo de Telegram, que también está abajo en la descripción. Si entran al grupo, voy a dejar si les puedo dejar un screen. Nano, querido editor, si les puedo dejar un screen que te lo voy a pasar para que puedan ver. Arriba tienen el comentario fijado. Entran ahí y tienen los pasos a seguir para acceder a los videocursos, ¿sí? Se registran, se dan de alta. A partir de que se dan de alta, ya tienen acceso a los videocursos. Si se dan de alta y fondean mínimamente 10 dólares, tienen acceso a 500 videocursos, ¿sí? Y acá viene lo más importante. Si se registran con el link que está acá abajo y fondean 50 dólares, fondean. Que después eso con el tiempo lo pueden sacar, o sea, sigue siendo dinero de ustedes, no es que tienen que pagarlo. Si fondean 50 dólares y me hablan al Telegram, se meten en el grupo, me buscan en el grupo, me hablan al Telegram. Van a poder ser parte del Zuta, ¿sí? El Zuta es un grupo de Telegram, donde está Sergio, donde está Marcos, está Ariel, esto y yo. Estamos nosotros cuatro y un montón de otras personas. Ya estamos cerca de 400, 450 personas dentro del grupo. Donde está Fabricio, que es un trader muy profesional, que les da mentoría gratuita a cada uno de ustedes para que no funda cuenta y que en el largo plazo puedan ser lo más rentables posibles. Bueno, vamos directamente con la estrategia. Un problema que estábamos viendo con el tema de la estrategia, yo y muchos suscriptores que me hablaron por privado para hacerme preguntas, bueno, también para agradecerme porque la estrategia les estaba sirviendo, no quiere decir que la estrategia no funcione, sino que la estrategia a veces te daba las entradas tarde. Y al darte las entradas tarde, la gestión del riesgo se veía un poco modificada. Nos quedaba un stop loss muchas veces muy largo, un take profit muy cerca. Entonces muchas veces teníamos para ganar, no sé, un 2%, un 3%, o si queremos hablarlo en pips, capaz que teníamos 3 o 4 pips de profit, pero de stop loss capaz que nos quedaban 10 u 11 pips. Entonces el rato y riesgo-beneficio, por más de que la operación estaba a nuestro favor, el rato y riesgo-beneficio nunca nos favorecía. Entonces bueno, estuve tocando la estrategia, estuve modificando cosas, sacando indicadores, y me di cuenta que no necesitábamos ningún indicador. Que básicamente lo que necesitamos nosotros es entender el movimiento del precio, entender dónde el precio está barato, dónde la gente va a comprar y a partir de dónde el precio va a subir. Porque si nosotros entramos en ese punto de inflexión, ese pivot point, ese punto pivote, si queremos hablar en español, si logramos entrar en ese punto siempre en nuestro stop loss, va a quedar muy pero muy corto comparado con nuestro take profit. Siempre el stop loss. Nosotros vamos a entrar en una operación, el stop loss va a quedar siempre corto, y nuestro take profit va a ser muy pero muy grande. Ahora al final del video les voy a mostrar un video Aiton, que metí un trade mostrándoles dentro de un canal lateral, donde yo entré en la resistencia, puedo colocar el stop loss bastante cortito y permitirme tener un margen bastante interesante. Pongo un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo mejor, y por qué es muy importante el tema de la gestión del riesgo. La semana pasada pude operar solamente dos días, y en esos dos días metí cinco trades, ¿sí? Metí dos trades el martes y tres trades el viernes, con esta estrategia que les estoy explicando ahora, que está muy basada en lo que es la gestión del riesgo. Lo que me interesa es qué pasa cuando gano y qué pasa cuando pierdo. No cuántas veces pierdo ni cuántas veces gano, sino qué pasa en cada una de ellas. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente, el martes metí dos trades. En el primero perdí tres dólares, en el segundo gané treinta dólares. O sea que me fui 27 dólares profit. El viernes metí tres trades, y de los tres trades los perdí todos. O sea que de cinco trades la semana pasada, perdí cuatro y gané uno. Pero en los cuatro que perdí, uno fue de tres dólares el propio martes, otro de tres dólares el viernes, otro de dos dólares el viernes, y otro de tres dólares el viernes. Tres más tres, seis, más tres, nueve, más dos, once. Pero en un trade gané treinta. Ahí está la importancia de la gestión del riesgo. De cinco trades perdí cuatro. Cuatro trades perdí. Pero gracias a mi gestión del riesgo, a pesar de eso, salí profit. Por eso siempre tienen que encontrar una estrategia que les permita tener una gestión del riesgo favorable. Y siempre tener un ratio riesgo-beneficio a su favor. Porque no va a importar las veces que ganen o las veces que pierdan. Lo que va a importar es que cuando pierden, pierden palitos, chauchas y palitos. Y cuando ganan, ganan una tortita bastante interesante. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan y quiero que entiendan. No importa si meten diez trades y pierden siete. No importa. Mientras los tres que hayan ganado superen a las pérdidas, ya está. ¿Y cómo hacen que esos tres que ganaron superen a las pérdidas? Teniendo una gestión del riesgo favorable. Teniendo un ratio riesgo-beneficio que sea dos a uno, tres a uno, cuatro a uno, cinco a uno. ¿Por qué? Porque cuando ustedes la pegan en el trade, automáticamente, si dejan correr la ganancia, van a tener un profit bastante considerable contra un stop muy corto. Entonces, ni bien superamos el nivel de compra, que son 100 micros, 200 micros, que son uno o dos pips, ya ponen break even y dejan correr la operación. ¿Se entiende? Igual eso lo vamos a ver mejor en los gráficos. Así que, bueno, nada. Si te sirve el video, no te olvides de suscribirte, dejarme un me gusta, algún comentario copado, activar la campanita que YouTube es un desastre y no le aviso a los suscriptores cuando suba el video. Y espero que les sirva. Espero que les sirva la estrategia. Voy a ponerla en la pantalla y mientras les voy a ir contando cómo se va desarrollando el trade para que ustedes también lo puedan ver. Esto es totalmente de carácter educativo. Yo estoy traduando el Russell. Ustedes traduyan lo que quieran. Es totalmente educativo. No es nada de recomendación ni nada por el estilo. Así que nada, vamos a las pantallas y nos estamos viendo en el video del sábado con el análisis de CDRs. Vamos con ello. Bien, acá estamos con el trade. Voy a ir pausando un poco como para que vean cómo se va desarrollando y aparte tengo acá mi herramienta a la derecha para que ustedes también vean qué es lo que les quiero marcar. Primero lo voy a pausar para que ustedes puedan ver bien la entrada. Fíjense que yo encuentro una zona de resistencia que es esta zona que tenemos por acá y una zona de soporte que es esta zona que tenemos por acá. Si nosotros vamos a entrar en compra lo lógico sería que entremos en compra en la zona de soporte para poner un stop loss cortito e ir a buscar la potencial de ganancia hacia acá. Entonces nos queda este stop loss contra este take profit. Como yo estoy operando a la baja la zona de resistencia es la zona en la que yo voy a entrar en venta o sea a operar hacia la baja para los que están arrancando sería ganar cuando el precio baja o sea cuando el valor baja yo gano dinero. Entonces me conviene entrar en una resistencia para vender en un soporte al revés de cuando compramos. Entonces qué hago yo entro en la zona de resistencia que la zona de resistencia es esta zona que tenemos acá entro en esta zona que específicamente entro acá fíjense que ahí es donde está el punto y el stop loss lo pongo por encima del máximo anterior que es este. Entonces me queda un stop loss así para un take profit así. Fíjense que la diferencia es enorme más o menos es un ratio de riesgo de beneficio de 2 a 1 en realidad es un poquito más 2 y medio a 1 es un ratio de riesgo de beneficio súper favorable. ¿Por qué entro específicamente en esta vela? Porque fíjense que es una vela martillo entonces una vela martillo en zona de resistencia es un indicio de short. Olvídense de las medias móviles olvídense el parabolixer la cagada mía acá es que el trade lo empiezo a grabar una vez que ya se desarrolló bastante fíjense que la grabación empieza acá y en realidad la empiezo a grabar acá o sea cuando yo meto la operación en realidad no estaba grabando pero bueno es lo que tengo para mostrarles la operatoria ¿sí? La estrategia se basa en entrar en la zona de resistencia ¿sí? que es esta zona de resistencia y buscar un patrón claro ¿sí? Fíjense acá tenemos un patrón claro tenemos un pinbar tenemos una vela verde una vela de indecisión tipo martillo y una vela roja que envuelve a la verde anterior listo acá tenés un indicio de cambio de tendencia un pinbar bajista y el precio se va hacia abajo en el caso de la que operé yo es una vela martillo que nos indica debilidad hacia el alza por ende entramos en short y vamos a buscar la potencia de ganancia la zona de soporte que sería esta de acá en realidad mi target máximo es esta zona de acá pero tengo doble target tengo este target de acá y este target de acá lo que voy a hacer yo es poner mi take profit en esta zona que sería el punto donde más dinero voy a ganar pero en realidad me voy a terminar saliendo en esta posición porque veo una debilidad hacia la baja o sea dejo de ver momentum bajista para empezar a ver que el precio se empieza a ir nuevamente hacia arriba para tomar un trade chiquito y empezar a ganar con la subida bueno lo voy a dejar a Nano mi editor que le mando un saludo muy grande muchísimas gracias por aguantarme en el video que se subió mal así que bueno nada le mando un abrazo muy grande vamos a darle al trade Nano acelerame esta parte así lo pueden ver mejor y no se aburren con el video que es bastante largo vamos bueno ahí adelanté un poquito para que ustedes puedan ver cómo se va desarrollando el trade fíjense que lo que hice voy a pausar un cacho el video una vez que yo ya tengo la entrada acá y ya tengo el trade desarrollado lo que hago es poner el stop loss que es este que tenemos acá lo voy a marcar con otro color así lo pueden ver mejor este de acá este que voy a marcar acá en rojo lo pongo ahí sobre el precio de compra fíjense mi precio de compra está acá arriba y mi stop loss ya está acá o sea en el peor de los casos que la operación se me dé vuelta yo voy a ganar 18 dólares que es lo que marca acá lo que yo hice fue activar el trailing stop loss ven que acá dice TSL trailing stop loss que significa que es un stop loss dinámico así que se va ajustando al precio fíjense que a medida que el precio va bajando el stop loss se va moviendo y se va acercando al precio lo que yo acá empiezo a notar es una debilidad hacia la baja si no me equivoco es en esta vela porque es un trade bastante antiguo tiene más o menos un mes fíjense que es el 28 o 29 de agosto pero es el que mejor digamos me viene para explicarles a ustedes la estrategia fíjense que en esta zona yo ya tengo una zona de soporte que es el primer soporte que yo les venía diciendo anteriormente pero mi take profit lo pongo en esta zona que es el objetivo digamos más alto pero donde ya va a empezar a notar debilidad es en esa zona fíjense que yo ahí ya puse la línea de soporte y a partir de ahí ya no me hace un nuevo mínimo la vela siguiente es por eso que voy a tomar la decisión de cerrar la operación y entrar en una operación de compra que la cierro muy rápido entre los dos trades más o menos me llevo unos 30 32 dólares más o menos porque en uno cierro 27 dólares y en el segundo creo que cerré con 5 o 6 dólares de ganancia porque me tenía que ir y no podía esperar a que se termine de desarrollar el trade pero bueno lo voy a adelantar para que lo vean fíjense que la misma vela que estábamos viendo recién que era una vela roja se termina transformando en una vela verde una especie de vela verde martillo entonces yo ya como veo que la vela esa no me hace un nuevo mínimo y encima es verde superando y envolviendo la vela anterior yo ya empiezo a ver debilidad hacia el alza entonces que hago cierro la operación y automáticamente meto una operación de compra debido al lotaje que tengo que esto tienen que prestar mucha atención debido al lotaje que tengo no me permite poner un stop loss favorable si entonces voy a estar en drawdown bastante tiempo hasta que el stop loss me permita ponerlo de una manera favorable fíjense que me queda un ratio de riesgo de beneficio más o menos de 1 a 1 poniendo el take profit en el objetivo más cercano si en el objetivo de máxima probabilidad que me daban en el primer máximo que teníamos donde entré en short si fíjense que voy a estar en drawdown bastante tiempo hasta que yo pueda poner el stop loss donde debería ir o donde yo creo que es la mejor zona para tener un ratio de riesgo de beneficio favorable vamos a darle en cámara rápida bien fíjense que en estas velas que estamos teniendo notamos debilidad hacia la baja y empezamos a notar momentum alcista fíjense que la última vela la anteúltima vela que tenemos ahí es una vela martillo bastante clara y lo que yo hago ahora si es ajustar el stop loss para tener una gestión de riesgo favorable fíjense que ahora si logro poner un ratio de riesgo de 2 a 1 y que me quede un ratio de riesgo de beneficio favorable el stop loss anteriormente estuvo mal colocado mi entrada fue apresurada y mi entrada ya había pasado pero bueno como vi momentum alcista decidí entrar con buen volumen todavía teníamos buen volumen a pesar de ser las 2 y media de la tarde el ADX me estaba empezando a marcar una tendencia fuerte así que decidí entrar en compra y de hecho me fue bastante bien tuve que cerrar la operación anticipadamente la podría haber dejado correr pero tuve que cerrarla porque nada tenía que hacer cosas así que nada vamos a dejar correr el trade y vamos a ver como terminamos cerrando esta operación bastante chiquita pero se entiende bastante bien el concepto que quiero que se lleven con este video vamos a darle cámara rápida bien ahí ya empiezo a ver profit 3 dólares 3 dólares con 50 de profit al estar con un lotaje tan grande el valor del pip si no me equivoco es de 10 dólares una cosa así así que bueno si acerto en la posición rápidamente se hace bastante dinero al tener un lotaje alto pero bueno la cuenta es bastante grande y me lo permite ahí intento poner break even y fíjense que a pesar de tener casi 100 200 micros de profit no me deja poner break even esto es algo que tiene el C-Trader del SG que bueno por eso me pasé al MetaTrader 4 que no me dejaba bueno ahí cerramos la posición más o menos me fui con 5 o 6 dólares de ganancia entre el otro trade que metimos 26 dólares más o menos nos llevamos un profit de 30 dólares carita feliz como siempre y espero que les haya servido el trade bien espero que les haya servido el video de hoy de la nueva estrategia que estoy probando los últimos días y me está sirviendo muchísimo si no te suscribiste al canal no sé que estás esperando ya somos 48.100 suscriptores impresionante como está creciendo el canal no te olvides de suscribirte activar la campanita darle a me gusta y seguirme en Instagram donde suelo subir las noticias mucho antes por una cuestión de tiempo y de renderizado que me lleva todo el tema de YouTube y demás así que nada en Instagram tenés todo lo antes posible tenés el link en la descripción y nos estamos viendo en el video del sábado con el análisis de CDArts muchísimas gracias por verme chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!